¡Bendiciones para todos! Bienvenidos a otro resumen de los capítulos de Génesis. Recordemos que el capítulo 54 terminó donde los hombres del campamento estaban buscando a Maresca en una cueva. Abraham y Eliezer escucharon los gritos de Maresca y se adentraron mucho más y encontraron un tipo de piedra color azul, la cual es muy valiosa para los egipcios. Chicos, este capítulo estará muy emocionante, así que no se me vayan a ir y quédense hasta el final. El capítulo 55 comenzó donde terminó el capítulo anterior, con el descubrimiento de la piedra azul. Abraham le dijo a Eliezer que para los egipcios esa piedra vale más que el oro. Los hijos de Simei discutían por la situación. Uno le echaba la culpa a Eliezer y otro a las hijas de Lotam, ya que ellas fueron quienes robaron la leche y por eso se desató todo ese alboroto. Mientras discutían, Asel se resbaló y por poco y cae al abismo. Sus hermanos rápidamente lo sostuvieron del brazo y lo halaron hacia arriba. La rápida acción de Alom y Gat salvó la vida de su hermano. Se levantaron rápidamente ya que escucharon los gritos de auxilio de Maresca y fueron a buscarla. Lograron encontrarla y ella les agradecía mientras temblaba del frío y del miedo por el susto que le causó ese lugar. Todo el tiempo que los hombres buscaron a Maresca, Sarai esperó en la entrada de la cueva y sintió alivio al ver a los hijos de Simei con Maresca. Ellos le dijeron a Sarai que estaban bien, que fue solo el susto. Sarai le dijo a Gat que volviera a entrar a la cueva pero no tan adentro para que avisara a los demás que encontraron a Maresca. Maresca estaba traumada y le dijo a Sarai del ataque de murciélagos y le contó el por qué había huido. Sarai intentó tranquilizarla. Le dijo que robar leche fue grave pero entrar a la caverna fue peor y que el susto le sirviera de lección. Por fin salieron los hombres. Maresca abrazó a Tauro. Él le dijo que nunca más hiciera eso. Abram y Eliezer le contaron a Sarai lo que descubrieron. Siba dijo a Lamasi que Adalia debía casarse. Adalia dijo que no se casaría con un hombre que no conoce. Lo que pasa que en el capítulo anterior Tauro le dijo a Adalia que es bonita y desde que la conoció se le notó que le gustó. Siba escuchó cuando Tauro le dijo eso a Adalia y notó el interés de él hacia ella. A Lamasi no le pareció tan interesante cuando supo que el pretendiente era Tauro. Siba le dijo a Lamasi que si ella fuera él cazaba a esos dos y así Adalia dejaría de perseguir a su hijo. Siba le contó a Lamasi lo que ella cree que sucedió aquel día entre Gad y Adalia. Siba la insultó y ambas intentaron pelear físicamente pero Lamasi se puso en medio mientras las separaba. Adalia le dijo a Siba que fue su hijo quien intentó seducirla. Siba no le creyó y siguió defendiendo a su hijo e intentó agarrarse a golpes con Adalia nuevamente. Ken tenía dolor de cabeza. Ad la molestó preguntando cómo estaba su cabeza después de tanta bebida. Mientras ambas hablaban con el faraón entró Agar con el desayuno. Ad se enfureció cuando la vio ya que Agar no cumplió con su misión de seducir a Bakari. Ad preguntó enfurecida lo que hacía ella allí. Dijo que el trabajo de ella es recoger excremento que tal vez solo para eso sirve. Isa, otra sierva del palacio, llevó a Agar al calabozo. Le dijo que esa sería su vida, limpiar los calabozos del palacio. Cuando Agar se mostró sorprendida, Isa le dijo que fue orden de la reina a Ad por haber fallado la misión. Agar le suplicó a Isa que la ayudara con la reina. Ella le contestó que si pudiera lo haría, pero solo era una simple sierva. Se disculpó y se fue. Lotam abrazó a Maresca feliz y aliviado por tenerla de nuevo. Él dijo que no tenía cómo agradecer a Abraham y a todos los que entraron en la caverna. Sarai le dijo que no necesitaba agradecer, que lo importante es que su hija fue rescatada y llegó sana y salva. Elda dijo, dirigiéndose a Maresca, ¿Todo eso para evitarme? Maresca dijo que solo pensó en esconderse. Le pidió perdón a su madre. Elda estuvo en silencio un momento. Después le dijo a sus hijas, ¿Ustedes vieron lo que causaron? ¿A qué punto un juego puede llegar? También les dijo que las cosas cambiarían mucho. Sus hijas le dijeron que nunca más harían eso y que podía confiar en ellas. Sarai intentó calmar a Elda diciéndole que fue una travesura de niñas, que no robaron la leche por maldad y que, ¿Qué muchacha no soñó con ser princesa? Elda respondió, Yo, yo nunca soñé con esas cosas. Lotam dijo, Elda, Elda, ellas ya aprendieron la lección, deja mi niña respirar. Abram, Lot, Tera y Eliezer se reunieron y hablaban de la piedra azul de la cueva. Abram le dijo a Tera que la cantidad que había era inmensa. Tera les explicó que esa piedra vale más que el oro en Egipto y que es sagrada para ellos. Dijo que serían muy bien pagados por cada pedacito de esa preciosidad. Siba abrazó y besó a sus hijos y les contó cómo se preocupó y más por lo que le contaron de hacer. Ellos le dijeron que se calmara, que estaban enteros, que todo estaba bien. Nadie e Iska estaban desizañosas hablando de las hijas de Lotam y todo lo ocurrido. Elda le pidió a Adalia que vigile a sus hijas. Mikal quiso cambiar de opinión a su madre. Elda la calló y les dijo que, de ahora en adelante, ellas seguirían a Adalia todo el tiempo y ayudarían en las tareas. Adalia quiso zafarse de esa responsabilidad diciendo que no creía que era la persona indicada. Elda le dijo que le pagaría un saco de trigo por mes. Adalia dudó, pero Elda y Sarai hablaron más con ella y la convencieron. Lamasi y Simei le contaron a Tauro las cualidades de Adalia y que solo le faltaba casarse. Tauro entendió la indirecta y dijo que era viudo y que no pretendía casarse nuevamente. Simei dijo, nunca más, ¿tienes certeza de eso? Tauro respondió, solo si aparece una mujer que me ame como mi fallecida esposa me amaba. Lamasi le dijo que él ya pasó por eso, que no había día que no extrañara a su yafa. Que son tantos años y la soledad cada vez aumenta más. Le dijo a Tauro que si cambiaba de parecer ya sabía con quién hablar. Después llegó Abraham y le preguntó a Simei si lo acompañaba a la caverna. A Dalia le dijo a Maresca, Mical y Mila que no son enemigas. Las muchachas se portaron cortantes con ella. Pero Adalia logró que ellas se interesaran por sus historias de cuando era joven como ellas. Y así rompió el hielo con ellas y ya no la veían como enemiga. Tera le dice a Abraham, Sarai, Nadie y Simei que encontraron su destino. Dijo que retirarían toda esa piedra de la caverna. Simei dijo que es una cantidad enorme. Abraham dijo que van a demorar mucho. Tera le contestó que tienen todo el tiempo del mundo y que esa será su vida a partir de ahora. Abraham le preguntó sobre Canaán, sobre volver a la tierra de sus antepasados. Tera dijo que Canaán tendría que esperar. No podían dejar pasar esa oportunidad. Abraham le respondió que no fue eso lo que acordaron cuando salieron de Ur. Su padre le dijo que aprendiera de una vez por todas que las oportunidades son para ser tomadas y no desperdiciadas. Que acabaron de descubrir que su futuro está allí. Abraham, Sarai y Simei no sintieron agrado por las palabras de Tera. Pero al parecer a Nadie sí le agradaron sus palabras. Después de eso pasaron dos años. Todos se reunieron. Tera les dijo que dos años habían pasado y ese lugar no era el mismo que cuando llegaron allí. Que no hubieran podido hacerlo sin la ayuda de todos ellos. Dijo que lograron hacer de la región un importante punto comercial. Abraham le dijo a Sarai que su padre siempre fue un visionario. Que quién diría que ese lugar se tornaría en lo que es. Ella le dijo que él también fue parte de esa evolución. Que no olvidara que fue él quien encontró la pared con la piedra azul. Él le dijo que por él se hubiera quedado intacta. Que él nunca fue como su padre. Arán sí. Tera dijo que ese lugar necesitaba un nombre y que por eso les llamó. El nombre sería el de su hijo amado que infelizmente murió muy joven. Arán. Abraham sintió nostalgia cuando escuchó el nombre. Tera dijo que Arán será grande así como su hijo merecía haber sido. Escaa dijo que era un bonito homenaje para su padre. Nadie concordó. Nadie le dijo a Escaa que nunca pensó que sería más feliz allí que en Ur. Escaa le dijo que su marido era dueño de toda esa tierra y que no tenía a Amad para competir. Nadie le dijo que en otro tiempo estaría de acuerdo con eso. Pero que prefería tener a Amad junto con ellos. Las hijas del OTAN le preguntaron a Dalia sobre Arán. Que cómo era él. Les habló muy bonito de Arán. Luego les mencionó que el señor Tera tiene otro hijo pero que ese no vale nada. Justo después de eso se ve que Masá llegó al que ahora es un pueblo llamado Arán. A lo lejos observó a todos y logró ver a Dalia. Después que Tera terminó el anuncio todos festejaron. Abram y Sarai se acercaron a Tera para felicitarlo por tal lindo homenaje y por todo lo conquistado. Tera les dijo. ¿Ustedes me quieren agradar? Entonces denme nietos para que todo este esfuerzo valga la pena. Les dijo que no intentarán huir del asunto y siguió hablándoles de las riquezas que quiere que sean heredadas. Mientras Tera los humillaba con ese asunto Dios observaba. Abram le dijo que no se va a casar de nuevo. Que cuántas veces tendrá que repetirlo. Tera le gritó que era un irresponsable. Que él fue y continúa siendo su mayor decepción. Abram y Sarai se entristecieron mucho por las duras palabras. Ahad estaba siendo maquillada y la sierva estropeó el maquillaje. Cuando Ahad se dio cuenta insultó a la sierva y la empujó. La sierva terminó cayendo al piso. Isa le dijo que la sierva no tenía habilidad para eso y que le llamaría a otra sierva. La reina rápidamente le dijo que llamara a Agar. Cuando Isa presentó a Agar a la reina, Ahad le dijo a Isa que cómo podía llevar a esa sierva en ese estado. Isa le dijo que su pedido era urgente. La reina le dijo que lo único que podía hacer esa criatura era tomar un baño. Agar le preguntó a la reina de qué era lo que quería con ella. La reina la mandó a bañarse y arreglarse y le dijo que cuando estuviera mínimamente presentable, viniera a hablar con ella. Abram se alejó de la fiesta y caminaba por el campo. Pensaba en todos los reclamos y las presiones de su padre. Dios lo observaba y sabía lo que estaba sintiendo. En eso, Abram escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Él volteó y miró hacia todos lados y no había nadie. Vio hacia el cielo y la voz habló nuevamente. Dios le dijo, Abram, sorprendido y conmovido por las palabras que venían de Dios, dijo, ¿Una nación? Dios prosiguió diciendo, Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y a través de ti, todas las familias de la tierra serán benditas. Bueno, chicos, y en eso terminó el capítulo 55. Ay, qué emoción. Yo me emocioné mucho cuando vi el llamamiento de Abram cuando Dios habla con él. Bueno, chicos, yo traduje esas escenas donde Dios habla con Abram tal y como salió en la serie. Oye, en la Biblia, versión Reina Valera, está un poquito diferente. Les pondré la cita bíblica de esa escena justo por aquí para que la lean si ustedes gustan. Y hasta aquí, chicos, el video de hoy. Yo los invito a que me ayuden compartiendo el video para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Un saludo, un abrazo, un beso. Bye.